Muy buenas gente, aquí Gino. Hace unos pocos días hemos tenido el lanzamiento de Darksiders 3. Después de todo lo que pasó ya hace unos cuantos años con THQ, con su quiebra y el desconcierto e incertidumbre que había con muchas de sus franquicias, al final los derechos de la saga Darksiders, junto al propio nombre de THQ, pasó a manos de Nordic Games, conocida actualmente como THQ Nordic. Y después de todos estos cambios en los últimos años, por fin tenemos la tercera entrega de Los Jinetes del Apocalipsis. Una saga que personalmente he disfrutado muchísimo, tanto en su primera entrega con guerra como en su segunda parte con muerte. Bueno, pues ahora llega la tercera entrega en la que controlamos a furia. Como ya hemos estado comentando en el último mes, en los directos que he ido haciendo, según iba saliendo información sobre este Darksiders 3, cada vez nos daba peor sensación y al final pues todos esos temores se han hecho una realidad. Nos encontramos con una entrega prácticamente irreconocible frente a las anteriores. Ya no es un juego hack and slash puro como en entregas pasadas, sino que se ha hecho una especie de injerto a los souls. Tenemos un control mucho más tosco, centrado en batallas contra pocos enemigos y con la esquiva como movimiento imprescindible, ya que si jugáis en dificultades medias o altas, directamente de dos golpes te matan, provocando que nos toque patearnos medio mapa, ya que los puntos de guardado y reaparición se limitan solo a las plataformas de Bullgreen. Efectivamente volvemos a tener al mítico Bullgreen en el juego, pero ahora con un cometido un poco distinto. Nos servirá para seguir viajando entre zonas, pero ya no tendremos esas escenas recorriendo los portales. Y básicamente pues tiene la función de vendernos objetos o hacernos subir de nivel a base de almas que vamos recolectando, las cuales, si morimos, las perdemos todas y quedará una especie de espíritu en el lugar en el que hemos muerto, como en un juego souls, como os digo. Si recogemos nuestro espíritu, recuperaremos las almas. También nos volvemos a encontrar al hacedor Ulthain del Darksiders 1, que es el herrero que nos mejorará nuestras armas para que hagan más daño. Otra de las cosas que más nos descolocan es, como decía antes, la cantidad tan pequeña de enemigos que hay en cada mapa. Y es que se han eliminado esas hordas enormes de ángeles y demonios por grupos muy reducidos, pero que si nos despistamos un momento, pues de dos golpes nos habrán matado. En relación a las mazmorras, como ya sabréis, los que hayáis jugado a las anteriores entregas, tenían una estructura de celdas, mazmorras cerradas, con puertas selladas, en las que necesitábamos resolver algún puzzle para pasar a la siguiente, con un mini jefe en mitad de la misma, el cual nos daba un nuevo objeto para poder enfrentar al jefe final. Todo esto también cambia para asemejarse a lo visto en los Souls o en Lords of the Fallen, mazmorras más simples, con menos enfrentamientos, y centradas en ir atentos porque nos emboscarán o nos tirarán de las cornisas. Una de las pocas cosas que conserva son los puzzles basados en las espadas que ya teníamos en los anteriores. Hoy simplemente quiero comentar unas primeras impresiones de este juego, ya que durante los próximos días seguiremos comentando muchas más cosas acerca de este título en los directos que vaya haciendo. Personalmente me está pareciendo un título muy mediocre en prácticamente todos sus apartados, es básicamente un Darksiders low cost. Tiene una gran cantidad de errores, fallos prácticamente de todo tipo, desde los subtítulos que se desincronizan con el audio, hasta bugs de enemigos, también malos conceptos de la jugabilidad, demasiada repetitividad, la historia verdaderamente mala, me parece, de los peores puntos del juego, ya que no tiene ningún tipo de interés y encima está bastante mal llevada, confusa y con muchas lagunas. Como os digo, un título muy mediocre en todos sus aspectos. Aún así me parece importante recalcar que si sois seguidores de la saga Darksiders y esperáis encontraros un título como los anteriores, os vais a llevar una decepción gigantesca, ya que no se parecen en nada. O vais con otra mentalidad, como si no hubieseis jugado los anteriores títulos, o si no os vais a llevar un chasco bastante gordo. Para terminar hoy, como siempre, quiero mostraros un poquito de gameplay del juego para que podáis ver por vosotros mismos si os interesa o no, o si os gusta o no lo que estáis viendo. Que no hay mejor forma de salir de dudas que ver el título por vosotros mismos. En esta ocasión estoy jugando la versión de PC que he pillado desde GOG, ya que este título no tiene DRM, con lo cual por lo menos se agradece. Así que lo dicho, espero que os haya sido de utilidad toda esta información y espero que este gameplay os disipe cualquier tipo de duda que os pudiese quedar. Nos vemos en el próximo vídeo. Por favor, por favor, por favor, dime que eres un planeta demoníaco que ha de ser destruido. Odos. Guerra. ¿Qué destino patético te has buscado, hermano? Cuidadito con esa lengua. Puedo ser la menos favorecida de todos los quinetes, pero mi lengua nunca ha conseguido que me encadenen a una roca como un perro. Zulia, acércate. Supongo que hay un problema que necesita que lo solucionen. No, 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 no. No, 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 no. Estamos cerca de uno de ustedes. No sé si no entiendas. Espero que no sea envidia. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé nada, excepto lo que el Consejo Ordetas, señora. La búsqueda de los Siete comienza. Envidia. ¡Es mío! ¡Los humanos refugio todo lo que hay aquí! ¡Es mío! ¡Sigue adelante, jinete! ¡Oserás mía también! Estoy en medio de una mesa. ¡Proteger a los humanos! ¡Los humanos creen que la creación los tiene en un lugar especial! ¡Tan solo son simios que se arrastran por la Tierra! ¡Sí que les guarda rencor! ¡Me llevaré todo lo que tengan! ¡Y cuando no les quede nada! ¡Serán mis juguetes hasta que se rompan! ¡No me puedes detener! ¡Yo sí! ¡Es mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!